Que onda pachucos y gente trabajadora pues aquí vamos a subir de nivel Inmediatamente que compre la bolsa del anterior video De esta sección de herramientas y cosas así voy a crear una lista de reproducción en mi canal Donde se llame solamente de esto Así es, compre la bolsa que ustedes ya vieron en la miniatura La bolsa famosísima de la marca Tokwui Esta marca pues la conocí... ¿Cómo les diré? La conocí gracias a que compré un cinturón Incluso... Ah, acá está el pantalón Aquí está Aquí estoy personalizando mi ropa de trabajo para que se vea Aquí está, el primer producto que compré es un cinturón bastante sencillo Con un clip de plástico Y atara bastante bien, eso sí es súper seguro Eso sí les puedo decir Este cinturón, ahora sí que es solo el cinturón Es muy largo, no lo he cortado Este... Solo el cinturón te cuesta como 120 pesos Depende de dónde lo compres y en qué estado residas o qué país Entonces el primer producto de esa marca que compré fue esa Y de repente vi también el portacelulares Que en otro video lo vamos a hacer un review Ese ya lo tengo El más grande porque me parece que hay dos versiones Entonces vi esos dos productos, me compré el este Y ya le había echado ojo al portacelulares Y este... Y me quedé así con la intriga Dije, esa marca jamás la había visto Entonces me puse a investigar y maldita sea No lo hubieras hecho No lo hubieran hecho ustedes tampoco Maldito vicio Este... No, pero fuera de hecho Era un vicio que pues igual está bien Entonces sí, me di cuenta de muchísima amplia gama de productos Y así es como me compré esta bolsa Justamente en el día de mi cumpleaños El 12 de septiembre de 2023 me compré esta Así es pachucos No... Esta bolsa ya la voy a usar de uso hogareño O de trabajos no tan pesados Porque ya me compré otros productos Que ya vamos a estar así en el review Más como... Más a mi medida O sea, porque me aloqué La neta, yo si les doy sinceros Me aloqué al comprarme esta cosa Está muy grande Porque sí, trae una correa Que es lo que vamos a estar viendo Está muy, muy cómoda Pero o sea, para el área de trabajo Donde yo estoy Es muy incómodo traer esta cosa O sea, al menos en mi taller O en muchas zonas donde andamos trabajando Las cosas, las zonas son muy, muy reducidas Entonces sí, traer esta cosa Ya sea colgando o en el cinturón Pues sí, es muy estorboso Entonces sí, me aloqué bastante comprándome esta Es por eso que ya la voy a usar de forma hogareña Y ahorita vamos a... Tenemos algunas herramientas aquí en la casa Que las voy a estar introduciendo Para que vean el tamaño de lo que le pueden meter Lo de ahorita Incluso antes de empezar con el review bien, bien Por aquí les voy a dejar algunas fotos De toda la herramienta Que esa sí es la que ocupo en el taller mayormente Igual y otras chambas se las ocupo en la casa Pero normalmente siempre las ocupo en el taller Para que vean qué tanto le cabe a esta mochila Que pues es la más grande Se podría decir que de la marca I see her rolling up Uber black Cadillac High heel boots And a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body Gets the best of me Oh gosh she's such a tease Bitting lips, bruised knees I'm addicted to her Need her touching me Cause she got a bad little waste And we tearing down this place Off the liquor Con un costo de 990 pesos Ahorita tal vez ya subió a más de mil Ya sale lo mismo de siempre El año pasado por eso les digo que ya ha de subir Bueno, esta consta con una tela bastante especial Esto gris Esta tela gris es un poco más resistente Yo diría que muy, mucho más resistente Que la tela del anterior video Ya que esta tela pues dicen que incluso es como de grado balístico O sea te aguanta más el desgarre Puedes meter clavos, tornillos Este, de esos que tienen la cuerda bastante filosa Como esos negros de madera Y no hay problema Eso lo he comprobado Porque con desarmadores, pinzas, limas incluso Pues no hay problema No lastima mucho esto O sea al menos que le hagas así Pues ahí si ya la jodiste ¿No? Pero sea normal O sea normal No usándola salvaje Aventándole cosas Pues todo normal Te va a durar toda la vida Como dicen en sus productos Garantía de por vida Y bueno, este maneja una tecnología Que ahorita se las voy a enseñar Este, al último Al último Porque se me olvidó traerme esa cosa Bueno, el chiste es que hay un clip Que tú te lo pones Ese es el plus Porque hagan de cuenta que este es el cinturón Hagan de cuenta que el clip es esto, ¿no? Es un clip que se abre así Tú lo pones aquí Lo cierras y se asegura aquí Y ya No se sale ni para arriba Ni para abajo Ni nada Entonces Tiene como un sac Una Una garrita aquí Y esa garrita Se agarra de acá atrás Es por eso que se puede hacer esto Así Se hace para arriba Y se desahora Ahorita lo van a ver Entonces ya lo aseguras Y ya Se queda en tu cinturón Bueno Ya viendo las fotos De que tanto le cabe Aquí les hago una pequeña descripción Aquí Pues ya vieron que Estuve introduciendo Ya sea un cortador Por mi trabajo, ¿no? Aluminio y trabajo de cristal Cristal templado Cancelería de ventanas, etc Aquí metemos unos desarmadores largos Este Este que están viendo de este lado No tiene fondo Este Ahora sí que atraviesa hasta acá abajo No tiene fondo Aquí si metes un lápiz Se va a ir hasta el carajo Hasta acá adentro El de acá Si tiene fondo Aquí le podemos poner No sé Un desarmador Y aquí sí tiene fondo Pero este Se va todo Eso no tiene fondo Entonces es por eso Que este lo ocupe Para desarmadores más largos Que son punta PH3 Este De los De los planos Bastante largos Como de 8 pulgadas O yo que sé De esta Toda esta parte Tenía a veces Una calculadora Unos Unos plumones Unos lápices Un bicolor De este lado Pues tenía pinzas Algunas limas Lo que sí Lo que sí Yo En Bastante ropa de trabajo Siempre me gusta reciclar Y yo dije Ok Resiste esta tela Y yo ocupo Pues lima plana Y lima redonda Para los trabajos Entonces La lima Pues siempre la traía aquí Y entonces El filo O como se diga Es lo áspero de la lima Lo bastardo Como dicen Pues pegaba aquí En esta tela Entonces yo dije Voy a ocupar una tela Pues que Ya no ocupo Un pedacito Y se lo pongo aquí Protegiendo Para que no Pues no Me dure más todavía La bolsa de herramientas Aquí Tenemos Cuatro Divisiones No son compartimientos Son divisiones Porque acá al fondo Todo se une O sea tú echas Este Tornillos Y se van por todos lados Aquí al fondo O sea tú lo mueves Y se va para allá Para acá Para acá Esto es más que nada Para pinzas O sea para cosas grandes Separarlas Igual si tienes un imán Normalmente yo traigo un imán Así como lapicero Pues ahí agarramos Las cosas que se fueron Y bueno De este lado Tenemos un compartimiento De una bolsita Ya sea para un medidor Este De esos de telemetro O sea de esos pequeños De láser O para un Ahí estarán viendo En las fotos Que lo pongo Para una De esas cosas naranjas Para la luz Para dividir Las clavijas Y eso Incluso pues cualquier cosa ¿No? Unas Este Limas Cualquier cosa pequeña Puede caber aquí De este lado Incluso sirve para martillo Pero normalmente la gente Dice que es para Para una lámpara Estas en forma de tubo Pero aquí Incluso te puede servir Como martillo Y eso ya lo comprobé No se zafa Tiene como Tres capas de velcro No lo zafo Porque es bastante Rollo Pero aquí tiene Una Y aquí tiene otra capa Me parece que si son Como dos o tres capas De velcro Sin problema Amar a machina bien Puedes meter ahí Tu martillo Incluso aquí Pudieras meter un martillo En todos estos tres Ya que esto Se puede quitar el fondo Aquí lo zafas Aquí lo zafas Y ya Le quitas estas cintas Y puedes meter Incluso una pinza Más larga Y ya sale Hasta acá abajo ¿Ok? Entonces Aquí tenemos Otros tres compartimentos Donde puedes poner No se Algunos mosquetones Para algunos Este Accesorios Que quieras llevarte O incluso unas pinzas De plástico Ahí van a estar viendo Todo lo que me Me hice a la tarea De ponerle Esta cosa Para el metro Vaya que es muy resistente A comparación De la otra bolsa Que vimos Aquí tenemos Una de esas cosas Un fierrito Malita sea malidad Para poner Este Cintas de aislar No sirve para Masquines Está muy Muy corto Pero yo lo ocupaba Para diferentes cosas El masking Normalmente siempre Lo traía En la caja De herramientas De este lado Tenemos bastantes Compartimentos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tenemos ocho compartimentos En la parte de aquí Son como cuatro pegados A la bolsa Y cuatro Como adelante De esos cuatro Son para desarmadores Limas Cositas pequeñas Aquí el accesorio De la correa Esta se puede hacer Más grande Más chica Como siempre Aquí el metal Incluso aquí Con la marca Bastante acolchado Bastante cómodo O sea Yo lo he ocupado Para otras mochilas Esta cosa se puede quitar Para otras mochilas Y como si nada O sea Lo puedes traer aquí Normalmente Esto negro Obviamente Va así como Donde te queda En el cuello Lo volteas Y pues Y te raspa esto Entonces es así O así Ok Esto se zafa Bastante fácil Aquí Y bastante O sea Bastante resistente Por todos lados Tiene remaches Que atraviesan Toda la tela Entonces O sea Sin problema Esta cosa Te va a aguantar Toda la vida Por eso Por eso me gustó O sea Siempre había buscado Desde que empecé A buscar eso De las Porta herramientas Y cosas así Para facilitar Las cosas Cosas de calidad Y encontré Esta marca Hay otras marcas Pero son muy gabachas Y luego no las traen aquí Pero dije Esta marca Ya está de venta En México Y dije Carajo Esto si es Hacer bien las cosas Entonces pues Dije Esto Me lo llevo Incluso me tomé Una selfie Ahí cuando me lo compré Creo que ya la borré Una disculpa Pero pues Una selfie Hagan de cuenta Así Y así Entonces si Vaya que Me entusiasmé Muchísimo Al conocer esta marca Y esta bolsa Y esta bolsa Como que fue La primera Que quise tener Les digo Incluso Aquí en esta parte Aquí es plástico Plástico duro Para que no se rompa O sea Esto es resistente Para que la puedas Abrochar Atornillando Ahorita vamos a ver El clip Este De lo que les hablo ¿No? Entonces bueno Vamos a ver Lo que le cabe Al menos aquí Lo que tengo en la casa Ya vieron en las fotos Pero ahora toca ver Lo que está en mi casa Aquí normalmente Podemos meter Cúter No traigo mucha herramienta Ya que la tengo en la caja Aquí normalmente Lo utilizamos en caja Aquí podemos meter Un cúter Depende del tamaño ¿No? Porque incluso se va Todos estos Compartimentos Son sin fondo Hay que tomarlo en cuenta De este lado Les digo Podemos poner Aquí Unos desarmadores Largos Por ejemplo ese Ponemos otro aquí ¿No? Incluso aquí Puedes meter Desarmadores No hay problema Aquí Lo que vemos Es No sé si se ve Aquí es como Masas Pero parece Incluso plástico O escuchen O sea parece Como si fuera madera No me había dado cuenta Hasta ahorita Así que sí Es algo Más resistente Entonces aquí Les digo Normalmente metía Este Lápices y así Pero incluso Desarmadores pequeños Cabe Hojas Libretita pequeña Yo que sé Entonces aquí Podemos meter También los desarmadores Incluso que se Embonen Y que no se puedan Salir tan fácil El plus de esta bolsa Es que podemos Extender esto Y se puede apoyar En la parte de acá abajo Tenemos como Unos pequeños detalles De hule más resistente Esto sí como Que me quedé Con las ganas ¿No? De que tuviera Este tipo de hule En toda esta parte De abajo Para apoyarla En el piso Luego sí como Que me daba cosa Pero le ha apoyado Muchísimas ocasiones Esta cosa ya tiene Pues casi No sé Más de medio año Y pues sí Hemos ido a construcciones Donde hay grava Tierra y eso Y sin problema O sea Yo lo apoyaba con miedo Pero viéndolo bien No se dañó para nada Simplemente unas manchitas Por ahí De silicona Yo que sé Y ya Entonces lo podemos apoyar Y sin problema Pues nos podemos descansar El brazo O el cinturón O sea Donde te lo pongas Para finalizar Pues unas pequeñas herramientas Lo que podemos usar Una pequeña ilustración De lo que podemos meter Aquí el martillo Obviamente Está un poco apretado Pero puedes abrir Un poco más Incluso se puede abrir Como este cacho Como un diámetro De unos 8 centímetros El velcro Y puedes meter algo más grande Una lámpara Súper choncha Incluso les digo Aquí puedes meter un martillo Ya sea pequeño O grande Y bueno Pachucos Pues ya Vieron que le cabe De todo Es una recomendación Que les hago Ampliamente Esto sí Por mi trabajo Fue como incluso Un error De mi parte Comprar una bolsa De este tamaño Porque yo lo que ocupo Es muchísimo más De lo que cabe aquí Muy pesado Etcétera Etcétera Pero bueno Este como en el otro video Les recomiendo Para los electricistas Y que hacen Trabajos Bastante leves Es muy espaciosa Y es como que Si vas a traer esta Es la única Que vas a traer Entonces sí Para esos trabajos Que ustedes Que andan colocando Cables Antenas para internet Cosas leves Se las súper recomiendo Porque aquí puedes Traer cinchos Pinzas esas De corte diagonal Este Aisladas Este Desarmadores Aislados Una lámpara Cosas No tan pesadas Pero que sí Ocupan espacio Un probador de corriente Incluso de esos Que parecen como pinzas Como escarabajos Todos esos accesorios Caben aquí Sin problema Entonces sí Esta bolsa Bastante servicial Porque su área De trabajo Normalmente es en los postes En las alturas En lugares amplios Y este para mí No fue lo indicado Entonces es por eso Que lo voy a cambiar A mi área de trabajo Amplio Donde instalamos escenarios Y cosas así A mi otro trabajo Que hago Eventos Y cosas así Ocupamos muchísimo Este Espacios bastante abiertos Entonces sin problema Puedo cargar este Pero les digo Para uso en taller Para uso en lugares Bastante pequeños No No es recomendable Para electricistas Y que no carguen mucho peso Es bastante Bastante útil Sí un poco elevado El precio Pero créeme Que te va a durar Toda la vida Incluso si tu hijo Se va a dedicar a lo mismo Ese mismo Se lo puedes heredar Y bueno En esta parte Me gusta mucho Porque no todas las bolsas Y eso lo vamos a ir viendo A lo largo del tiempo De estos reviews De este tipo de cosas De esta marca Que no todos tienen Como esta agarradera Esto O sea Esto donde se puede Agarrar Aquí es Donde se le hace así Aquí se ve Y ya se suelta Ahorita lo van a ver Esto es lo chido O sea Más que nada por el tamaño Yo creo que lo puedes agarrar No todos son así En el de teléfono Lo vamos a ver Muchos se parecen a ese sistema Que nada más es como un botoncito No como un gancho Que lo tienes que hacer así Y lo puedes agarrar Como una bolsa Aparte de lo De la De esta cosa Que la puedes agarrar así En el de Ya te la puedes poner aquí O Sueltas Y te lo puedes poner aquí Vamos por El ganchito ese Para que les muestre Como se pone Y bueno Aquí tenemos El clip Esto es lo que les digo Lo zafamos Y se abre En esta parte Tenemos dos orificios Donde lo podemos sujetar Ya sea la pared A la camioneta O alguna parte Incluso en el techo Al carajo Lo pegas arriba Pero no En este caso Pues lo podemos usar En la pared Es lo más cómodo Yo que sé Y aquí tenemos Como que Para más fácil Aquí barrinamos Los marcamos Y sin problema Pues pasamos el tornillo Y lo podemos atornillar Es por eso que trae Estos dos Estos dos orificios En la parte de enfrente Para poder atornillar Si lo fijas A la pared Igual hay accesorios Que por ahí Ya les estaré Sacando review Ya los tengo Pero falta su review Entonces bueno Hagan de cuenta Que este es un cinturón Lo ponemos así Hagan de cuenta Que mis dedos Son el cinturón Lo cerramos Y Ya se asegura Y entonces Pues ya una vez Asegurado el cinturón Esto se puede Poner aquí Ahí van a ver La magia Y entonces Ya Esta cosa No se cae Lo agarro aquí Solamente Aquí para que vean Aquí no se zafa Obviamente Pues Si lo cargas Con mucho peso Te va a doler a ti Y no No se va a zafar Si no te va a lastimar Eso es lo malo Entonces si De preferencia O sea ya con bolsas Más grandes De preferencia Yo recomiendo No es porque Me estén pagando Por hacer este video Simplemente por tu seguridad Y por tu salud Y por tu comodidad Pues te Te sugeriría Comprar un cinturón No como el que les enseñé No uno simple Sino uno que tiene almohadilla Allá hay de diferentes tipos Al menos aquí en México Solamente he visto dos Hay uno que son como Aros circulares Pero aquí solamente hay De los como balados Y de Pues sin Sin orificios Sino simplemente el gancho Que es como el que tengo Pero con almohadilla Y es bastante cómodo Yo tengo incluso uno de esos Entonces si Para que el peso No haga que se presione O sea con el peso Obviamente la bolsa Como que se recarga ¿No? Por gravedad Entonces te lastima O sea te va a lastimar Como que el plástico Que se recarga en tu hueso O sea te la pongas Atrás o adelante Te va a lastimar Pero con ese cinturón Te cubre toda esta parte Entonces pues ya no te lastima Lo ponemos aquí Un ejemplo ¿No? Ya que ha asegurado Por ejemplo Y Te podemos incluso Dejar la correa Y Ahí está Entonces ya Ya lo tenemos puesto Y No sé Ahorita no le puedo cargar Mucho peso Si no se me baja el pants Entonces Por ejemplo Lo ponemos aquí Y ya Sin problema Podemos estar trabajando Aunque Queremos averrar algo Pap Lo tenemos aquí Seguimos trabajando Sin problema Y lo sacamos Haciendo esto Bueno es que no se agarra Les digo Tiene que ser un cinturón Así Cuando la compras Obviamente Te incluye La correa No en todos los países Por lo que he estado Medio informándome Pero bueno En México Si Ven en la correa Con esta cosa Y obviamente Viene con un brochecito Para que te lo puedas poner O ya sea Colgar Les digo Esta cosa Se puede quitar No se la quito Porque luego Me enredo No sé cómo Pero me enredo Al ponerla Y bueno Pues nada más Aquí está La gran Bolsa Top Wheel Que se podría decir Que en uso Personal No como que De caja De herramienta Sería la más grande La más Pues la más chida De más compartimentos Más divisiones Más que nada Para llevar bastantes cosas A tu trabajo De altura Que yo diría Que es lo más Recomendable Más cómodo Llevar a una de este tamaño Para que Los hinchos Las pinzas Multímetro Contactos Este yo que sé Está bastante buena Nada más Pachucos Nada más Gente trabajadora Gente chambeadora Los maís Como dicen Los mayros Quién sabe qué Los trabajadores Los workers Yo que sé Cómo les llamen Cómo les guste Que llamen Les llamen Nada más Suscríbanse De like Compartan Y retroalimenten Este video Este Si ya la tienen Qué les pareció Cuánto tiempo les duró Si ya se jodió La mochilita Este Pero se supone Que te dura Mucho tiempo Incluso toda la vida Nada más Pachucos Nada más Gente Y pues Nos vemos en otro video Sigamos con esta nueva sección En mi canal Reaccionando Y dando mi pequeña review Mi punto de vista De mochilas para herramienta Herramienta Maquinaria Etcétera 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 Porque si Han visto mis videos De un día en mi trabajo Pero yo siempre quise Vamos a comprar herramienta Y vamos a hacerle su review Porque no hay No hay Y la gente Y la gente lo necesita Yo lo he necesitado Para comprar algunas cosas Como que digo Quiero saber si funciona Realmente como yo quisiera Y no cometer el error De comprar alguna herramienta O alguna cosa Por ejemplo Esta cosa Nadie le ha hecho Un review en español Como yo quisiera O incluso no lo hay Entonces yo me di a la tarea De cometer el error De que si Compré esa Esa bolsa Pues por error Ya ahorita Por azares del destino Me va a servir Para otro aspecto De trabajar Pero ya no en mi taller Ya no en el trabajo pesado Si no me va a servir Para otra cosa Nada más Este Retroalimenten Comenten Si ya la tienen Si la quieren comprar Si si Se la van a comprar Ya viendo este video Confirmando que si Les sirve a ustedes O ya mejor Cambiaron de opinión Y compraron Unas dos Más pequeñitas Yo que se Cámara nos vemos En otro video Revisando herramientas Revisando cositas Para nosotros Los chambeadores Pues Acuérdate mijo Ponte a chambear Arcan